Si me quedo recorto, por acá ya me quedo sin acelerador ¿Ya le ha puesto? ¿Ya le ha puesto? Si, uff Bueno, voy a aplicar el barniz para que la línea quede mejor Y pues para cubrir un poquito esto y las calcas Ya lo que fue, bueno Bueno, parcero, le estoy colocando los pitillos a los rayos del rim Pero pues me di cuenta que es bastante complicado porque esto viene muy cerrado Después de colocar más de 5 pitillos la verdad me cansé de hacer tanta fuerza Y lo que hice fue inventarme un sistemita Pues primero que todo La medida es esta Cortamos El pitillo viene original Digamos que así es cerrado Y vean como lo estoy dejando No sé si alcanzan a ver Que se ve un poquito más anchito este Y así es un poco más fácil meterlo en el radio ¿Cómo estoy haciendo? Con un destornillador Meto por acá Como si este fuera el radio Yo porque tengo la pistola de calor Pero con un briquet también lo pueden hacer Un poquito de temperatura Solo es un poquito Y listo El ya se ve Por lo que es plástico Y al momento de meterlo acá al radio Y es un poquito más fácil Y ahí ya queda Porque como viene tan cerrado De la otra manera la verdad es muy difícil Así es que lo estoy haciendo Porque nosotros sufrí muchísimo Para ponerlos Pilas de no pasarse Con la temperatura Porque pasa esto Si notan acá este Me pasé un poquito Lo con la temperatura Y quedó muy abierto Entonces No tanta temperatura Es solo un poquito Para que se da un poquito El plástico Y pues ahí vamos Seguimos con los rines Bueno parceros Y finalmente Hoy que estamos acá De días de entrenamientos Así quedaron los rines Pueden haber quedado mejor Si no hubiéramos tenido El problema que tuvimos Pero pues Digamos que ahí ya Aguanta Va a subir un próximo video Pintando toda la moto Porque pues Quiero pintar toda 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 la moto Le puse también unas calquitas Le puse algunas cosas Y pues así quedó Ahí ya quedó Linda Aquí estamos entrenando Ya les voy a dejar Unas tomitas Como a ver Como nos va Pero eso fue lo que quedó Ahí está La hermosa WR Unas tomas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!